señoras y señores gracias por continuar con nosotros aquí en matinal hoy viernes 30 de abril año 2021 tenemos con nosotros en el día de hoy a wellington grullón administrador general de la caja de ahorros para obreros y monte de piedad hoy buenos días caballero buenos días cómo está buenos días buenos días gracias por la invitación a tan prestigioso programa y que nosotros podamos compartir lo que venimos haciendo de monte de piedad en beneficio de todos los ciudadanos y de los yo recuerdo que anteriormente cuando se hablaba o cualquier gente quería empeñar o ya comprar cualquier cosa siempre mencionaban a monte piedad explícanos cuál es la función de comprar o qué miren la caja de ahorro para obreros y monte de piedad viene desde la europa con una historia muy fundamental y es auxiliar a las personas más vulnerables se implantó en república dominicana a través de la ley 47 90 la creación de la de monte de piedad y es con el fin de auxiliar a las personas más vulnerables que no tienen crédito en ese momento y cómo se desarrolla estos llamados empeños que las personas califican y le han puesto esa función a monte de piedad porque él la facilidad del crédito que se podía otorgar en ese momento para poder retornar el préstamo dado se buscaba la manera de que aún sea con una herramienta de trabajo con un zapato una prenda de vestir y prendas en su mayoría los metales que tienen más valor el oro entonces se comenzó a hacer la práctica de sacar a las personas de un empeño y se buscaba un préstamo rápido y eficiente pero a pesar de a pasar del tiempo monte de piedad fue adquiriendo otras funciones dada porque la ley no lo limita en términos prácticos más que yo empeñar un reloj yo lo que voy y busco un préstamo un préstamo garantía el reloj un préstamo con garantías de prendas pero eso es del estado es del estado es del estado sí nosotros fuimos pertenece a qué institución o sea nosotros somos una dependencia del ministerio de hacienda así como institución somos autónomas como le expresaba tenemos una ley que no todo lo que maneja recursos haciendo ahora hay una pregunta habiendo tanta compra ventas privadas va mucha gente a monte de piedad a eso evidentemente la vigencia de monte de piedad en el consumidor había desaparecido por el hecho de cómo se estaba comportando monte de piedad no evolucionó en el tiempo y no fue haciendo los ajustes que se deben de hacer conforme a sus génesis a su nacimiento por qué fue creada si nosotros estábamos creados y estamos creados disculpen para competir con lusura así mismo debió estar dando evoluciones con relación a la práctica de los servicios que nosotros vamos que nuevo está haciendo como para la diferencia por ejemplo entre yo llevo que sé yo como dice un reloj a monte de piedad o lo llevo una compra venta hay una diferencia de interés de de pago inmediatamente nosotros llegamos a la caja de ahorro para obreros y monte de piedad reducimos los intereses a un 2.5 mensual de un 6 que lo tenía la la el sector privado lo tiene un 10 por ciento mensual en condiciones de intereses monte de piedad establece una una tasa de interés muy mucho más baja pero quisiera ver por ejemplo a nivel de volumen que puede la gente conseguir es decir y pensemos bueno en la gente de apiegue por la naturaleza de la operación se supone que gente con muy pocas posibilidades de tener algún recurso pero que cuál es la dinámica más o menos que población que porcentaje de no restamos de operaciones no gusta no vaya a ser no gustaría poner en el en contexto lo que nosotros hemos venido realizando para que de manera oportuna se puedan activar lo que son las funciones de monte de piedad evidentemente con un préstamo prendario donde nuestra sociedad a través del préstamo que nosotros otorgamos que con una garantía en prenda de oro es muy difícil nosotros tocar y cumplir con nuestro rol porque esa clase de poseída ha dejado de tener prendas de oro ahora bien nosotros hemos estado estableciendo diferentes proyectos que ya están en carpeta para nosotros aplicarlo porque estamos pasando antes de aplicarlo tenemos que garantizar el retorno de estos recursos que vamos a colocar pero con préstamos con ayuda a las pymes y préstamos personales de consumo y que de qué consiste esos proyectos que tú estás como estamos inclinados a las personas que no tienen este historial crediticio muy sano nosotros hemos diseñado prácticamente para competir ejemplo con los préstamos del diario que se hacen en todas las barriadas nosotros vamos a intentar educar inducir a estas personas para que se puedan reinsertar en el sistema financiero económico de la república dominicana eso sería ustedes o sea operar como un pequeño vaso asociarse con los programas que tiene el gobierno para que la gente acuda allí a buscarlos realmente estaríamos creando nuestro propio nuestro propio programa debido a nuestra independencia quién le da los fondos nosotros somos una dependencia del ministerio de hacienda pero y hemos estado haciendo diligencia pero yo me mando con otros bancos internacionales pero me imagino que ustedes no no piden hacienda la sino que hay un presupuesto que ustedes tienen exacto el presupuesto que tiene montepiedad al ser una institución y la cantidad de empleados al ser una institución donde está llamada a recaudar fondos evidentemente no se plantea como una necesidad de tener que darle recursos a esta institución en nuestra condición como le hemos tomado la tomamos con un déficit de 2.8 millones de pesos mensual inmediatamente hemos asumido nuestra nuestra administración hemos podemos decir y exhibir que la hemos bajado a 2.1 en tan solo cinco meses es la última evaluación que nosotros hicimos por eso y puede uno llegar a la conclusión esa no serán de las instituciones que se nos ha olvidado cerrar esta institución tiene un carácter fundamental porque la banca tradicional no tiene los parámetros que tiene montepiedad para poder darle auxilio a las personas que hay y si hay una necesidad realmente es funcional lo que no se le había dado el carácter que tiene la institución para poder cumplir con su rol hay otras funciones que no quiero que no no quiero pasar por alto que son trascendentales para que el país tenga una institución que también pueda auxiliar a las personas y él el tema de los desalojos nosotros por el decreto 48 87 sobre alquileres y desahucios establece que montepiedad es que tiene la capacidad de salvaguardar todos los bienes muebles desalojados de las personas que no pagan los alquileres que actualmente nosotros hemos nosotros hemos ido a los diferentes jugados de paz y vemos que se practican desalojos con frecuencias donde las personas van a montepiedad interpretando que los alguaciles depositaron sus bienes muebles allá pero lo han perdido y eso es una de las funciones fundamentales que nosotros o sea el desalojo por ejemplo de lo que están haciendo si su casa la desalojaron por falta de pago porque está un terreno ilegal o por cualquier situación los bienes suyos pueden ser llevados a montepiedad a montepiedad con la finalidad de salvaguardarlo hasta protegerlo exacto ellos puedan llevarlo pero la mayoría de la gente no sabe eso la mayoría de la gente por eso estamos aquí le doy las gracias es una información importantísimo porque muchísimas veces desalojan y se quedan las calles se lo roban pero lo grave que dice el amigo de que muchos de la justicia cuando desalojan se llevan esos bienes tienen la obligación de llevar los montepiedad y resulta que el camino se pierde en el caso de que la persona desalojada no tenga donde llevar su bien inmueble el artículo 3 numeral 2 establece que los alguaciles están obligados a llevarlo quien lo debe llevar los alguaciles desalojada o los alguaciles que ejecutan estamos haciendo acercamiento con la procuraduría incluso para plantearle que dado la situación que nosotros hemos evaluado se pueda de una manera u otra antes de dar la fuerza pública para este tipo de actos que se comunique a montepiedad en el caso de que nosotros podamos evaluar de que mire cuántas veces se esté practicando nosotros poder entonces se tiene se puede dar el caso de que ustedes tengan el personal suficiente para estar ahí junto con en la misma justicia que sea acompañamiento se se activa un desalojo con el agua se activan los alguaciles se activa la policía y se activan los alguaciles entonces que vaya también se activa el monte piedad para que entonces estén ahí de acompañamiento bueno usted usted sabe para dónde llevar estos bienes no no sé para dónde lo va a llevar porque me desalojaron de manera sorpresiva bueno pues mire va a estar en montepiedad cuando usted tenga la disponibilidad para eso entonces ahora la pregunta es ustedes se lo guardan hasta que ellos puedan o hay que pagar a montepiedad por reguardar ambas situaciones evidentemente hay muebles que están en un deterioro bastante alto y nosotros evaluamos este deterioro que tenga por el tema de los almacenes y esto como lo establece la ley tiene un plazo hasta seis meses para nosotros hacer una exacto para retirarlo y hacer una pública subasta en el caso de retirarlo también se hace un evalúo conforme a la entrada y de esto se cobra un 10 por ciento mensual del monto estimado por nuestro perito qué quiere decir esto no sólo que nosotros estaríamos evaluando el bien mueble a fin de el costo que tienen el mercado como nuevo sino evaluándolo a el deterioro o condiciones que esté el bien para que si vale 500 pesos 5 pesos estaría cobrando 50 pesos diría el desalojado en esta cosa me han desalojado por falta de pago pero lo tengo allí al lado y me está cobrando el alquiler pero no lo pierde no lo pierde que eso es lo importante usted ha podido ir subvencionando los 2.1 millones de déficit que dice que ha logrado bajarlo y segundo en cuáles ámbitos trabajan ustedes sólo en el distrito nacional o hay acciones en otras provincias para nosotros poder captar recursos que no captaba la administración pasada nosotros hicimos varias actividades la primera que fue de inmediato la reducción de los intereses eso provocó que personas que tenían préstamos para ya dejarlos perdidos pudieran ir a la institución a reactivar sus préstamos porque tenían una tasa mucho más atractiva y eso generó una captación de recursos que no teníamos pronosticada o proyectada pero un préstamo no sé no se deja no se abandona de ellos y yo le dejo el préstamo mío al banco el banco lo va a pagar en este caso se liquida con la prenda en garantía entonces las personas abandonan estas garantías que nos dejan en la institución y eso nosotros la subasta para esos fines y hasta que por ejemplo una persona va a una compraventa privada y puede empeñar que sé yo desde una plana de 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 una plana una plancha eléctrica una plana de de trabajar bañilería televisión hasta un motor o una o una nevera o una casa de hierro una casa de hierro o sea hasta que puede el monte de piedad por ejemplo prestar por cosas de eso para terminar con su pregunta nosotros estamos en el gran distrito nacional en la provincia santo domingo en santiago y en asua y pretendemos seguir llevando la institución a otros lugares para cumplir con nuestro rol ahora bien monte de piedad nuestra institución actualmente solamente empeña prendas de oro y esa es la garantía que nosotros estamos utilizando pero te puedo decir que en el sector privado también se ha desmemorado con relación a los préstamos sobre herramientas de trabajo y demás porque la competitividad con relación a las facilidades que hay para obtener herramientas de trabajo y otros utensilios como también son los electrodomésticos las personas ya no están comprando electrodomésticos usados pero usted decía que la gente de abajo no tiene ahora entonces como como le prestamos ahí es que va la gran evolución que nosotros estamos generando en monte de piedad el año pasado inmediatamente nosotros llegamos hicimos una reunión con la junta directiva lo cual se aprobó los préstamos de consumo y personales así también como los préstamos a la mi pyme a la microempresa que estamos diseñando los planes para nosotros poder cumplir con nuestro rol evidentemente monte de piedad tiene un resto bastante grande le damos la gracia al presidente luis abinader por darnos la oportunidad de nosotros levantar nuevamente lo que son las funciones de monte de piedad y quiere un préstamo en monte de piedad que tendría que poner como garantía en la actualidad es una prenda de oro solo oro solo oro un reloj un arete una cadena puedo poner actualmente no nosotros hemos recibido una institución con operatividad prácticamente lo que quiero entender es el cambio ustedes quiere producir porque si solo me aceitan oro y yo no tengo oro obviamente no tengo no puedo tener solvencia si tengo otras cosas pero si no tengo oro por la demás no tengo pues a lo mejor por mi situación y no tengo porque si me la pongo los en los trateros me la quitan de los dueños de la calle es decir lo que quiero entender es ese giro que usted quiere darle lo que le están dando o para decir volcando la institución a otro tipo de servicio donde los ciudadanos tengan la posibilidad de conseguir un préstamo a lo mejor a una mejor tasa a condiciones más favorables es que nuestra génesis no dice que lo que nosotros tenemos que hacer para poder sustentar lo que nosotros somos y evidentemente si este tipo de préstamo que está establecido ya por el tiempo no está dando función y roles a nuestra institución evidentemente no es el indicado lo que está mirando y que a lo mejor está calculando de que ahí de que usted tiene una solución a su problema debe estar pensando en su casa y entonces es que llevo que como va no va me presta nosotros no va no va a tener que llevar esta prenda de oro en garantía como vuelvo y repito hicimos una resolución para habilitar que la caja de ahorro para obreros sin montes de piedad dado sus funciones como lo establece la ley 1490 pueda dar al público los préstamos personales y de consumo esto quiere decir que con una evaluación previa que nosotros vamos a estar haciendo conforme también a los lineamientos de la ley monetaria y financiera de la república dominicana de la política de crédito de la política de crédito claro con la salvedad que somos una banca social sin ningún tipo de interés para hacer a que usted no está regulado por el buro de crédito no ni les reporta no estamos regulados pero si pero también resulta que ustedes por lo que estoy escuchando que se escucha muy bonito y está bien pero ustedes pueden estar haciendo una competencia desleal a los bancos porque se supone que los bancos privados la función de ellos exactamente pero los bancos privados no guardan oro no guardan oro eso sí es verdad pero el banco central sí puede guardar oro que bueno yo creo que al contrario yo creo que la banca va a estar sumamente contenta por la introducción y las funciones de montes de piedad con relación a la recuperación de los créditos porque nosotros estamos dirigidos a personas que ellos rechazan ese tipo de personas que ellos rechazan que no tienen crédito evidentemente montes de piedad estaría haciendo un ejercicio sumamente alto para reexertarlo en el sistema financiero la misma banca regular tradicional tiene los llamados pequeños préstamos que son préstamos de palabras es decir que se toman con la garantía de las personas que se toman con las referencias de un vecino que dice que yo soy una persona seria y me prestan pequeños préstamos y su banca solidaria bueno ese es un programa del gobierno pero en sentido general es ese tipo porque lo tienen los bancos tienen varios bancos tienen ese tipo de programas lo que quiero ver es usted lo que está diciendo es que le pueden prestar a las personas evaluando más o menos su estatus si tiene un trabajo si tiene una cosa digamos a su firma sería un préstamo de confianza la información que tengo a nivel de la banca es que la recuperación de ese dinero es casi el 100% contrario a lo que la gente puede estar pensando la capacidad de pago o la honestidad con que la gente devuelve el dinero es bastante alta lo que nosotros hemos investigado a través de los préstamos de usura porque son préstamos usureros que se hacen con relación al diario es que estas personas pagan recurrentemente incluso viven haciendo ese mismo reenganche continuo es una cadena interminable ahí va nuestro foco que nosotros podamos de manera oportuna o paulatina con estas personas que van a hacer interacción con nosotros evidentemente comprometernos a que si le vamos a hacer el primer préstamo de diario es que a su liquidación va a ser semanal y luego de semanal será quincenal con el compromiso de que ya tú no vas a poder tomar un diario cada vez que liquides uno es para llevarte a la inducción de la banca nacional y ahí es que la banca va a estar agradecida con nosotros porque ya estamos haciendo acercamiento con los diferentes gurús de crédito ¿qué tiempo puede durar una persona con una prenda por ejemplo? porque las compraventas privadas te dan un recibo que te dice a los 90 días usted lo perdió en el caso de ustedes ¿qué pasa? nosotros tenemos que ya ellos no están recibiendo los páginas estamos recibiendo actualmente actualmente sí los proyectos que te estamos hablando es de la transición exacto de aquí a dos meses o tres meses por ahí un tema fundamental nosotros recibimos montes de piedras análogas y estamos ya diseñando lo tenemos terminado pero se debe se debe de hacer pruebas para que este programa que nosotros estamos haciendo los algoritmos que vamos a implementar para la evaluación de la persona de cómo podemos poner y colocar los recursos en la calle den eficiencia en el retorno ¿ustedes empeñan entonces vehículos? actualmente no actualmente no ahora los famosos empeños son préstamos sí son préstamos préstamos en garantía exacto eso ahora ¿qué cantidad de clientes vamos a llamarlo así porque son clientes pero son préstamos ¿qué cantidad de clientes tienen ustedes y a cuánto asciende el monto? en cuatro meses nosotros alcanzamos tocar mil setecientas seis personas en cuatro meses mil setecientas y es el costo que tienen por cobrar no nosotros tenemos para cobrar nosotros usamos lo que es la evaluación del 2.5 actualmente sobre el mes que no no pagó uno de los atractivos que tiene el préstamo prendario que las personas han mal usado es que las instituciones que se dedican a este préstamo no te llaman en primer mes no te llaman el segundo no te llaman el tercero y eso hace un comodín para que las personas mal eduquen su sistema financiero entonces en vez de nosotros aportar a que una persona aprenda a manejarse financieramente pudiéramos estar diciendo que esta línea de crédito porque es una línea de crédito porque al sector privado lo que le interese es que se pierda todo eso lo hemos estado analizando a todos los morosos ustedes los reportan o los llaman no es que no hay morosos porque en este tipo de práctica lo que se hace es que se liquida con la prenda y nosotros no tenemos que reportar a nadie sobre el tema del pago de esta prenda porque hay un contrato entre las partes de que si tú no pagas yo liquido la deuda con el bien que tú me diste en garantía y eso provoca que de manera inconsciente las personas no sepan administrar ahora yo supongo que ustedes tendrán ahí algún equipo de técnico muy especializado para determinar cuando uno aprende de oro o no es de oro o que calidad tiene inmediatamente llegamos gracias a Dios yo vengo de una familia que está inclinada dedicada a lo que es la compra ventas y nosotros tuvimos mucho tiempo sobre en el mercado inmediatamente llegamos hicimos unos cursos para nosotros capacitar más al personal sobre el tema de la evaluación el peritaje que tiene y conlleva el oro en sí en particular han tratado de porque esto es un país muy especial han llevado gente lingotes de oro prendas en nuestra administración tratando de de timarlos en nuestra administración no lo que sí se aparece porque en la calle han timado mucho con oro aparecen que dado la situación y eso es lo que nos lleva a nosotros socializar más y que si hay muchas necesidades hemos visto que llevan dientes dientes de oro porque antes se usaba mucho hemos visto que llevan prendas de mucho valor que el hecho de ellos firmar para ponerla en garantía esas prendas que te dejan tu madre tu padre que es la única prenda que te queda una de las fortunas más grandes que se hizo había un problema un odontólogo le debía un dinero al señor y el señor no había forma de pagar y el señor aceptó que le sacaran un diente y le pusieran un diente de oro son necesidades no pero la realidad es que históricamente una de las fortunas más grandes que se hizo en la segunda guerra mundial fue precisamente que dentro de las cremaciones nazis que se hacían todas las prendas de oro incluido las dentaduras le sacaban el oro que tenía para comercializarlo la pregunta viene de los lingotes de oro porque incluso en el periódico el sol y un saludo allá a Bolívar Díaz Gómez a José Antonio Torres mi compadre y a todos Rolando Guante se dio el caso de que de repente alguien fue a venderle a un compañero en esa oportunidad un lingote de oro un lingote grandísimo que esto era de oro pues lo timó porque él salió calladito y compró ese lingote de oro por miles de pesos lo que lo traicionó fue el calladito el calladito porque si si va donde una persona experta exacto inmediatamente ve no ni siquiera experta con buen sentido no y Leo Corporay ese grupo ya tú sabes el escándalo que sacó con eso allá después después que lo timaron la verdad es que pero es una institución que quizá tienen algún conflicto con con los bancos privados por el asunto de que de que no está regulado por el buró que que por lo tanto ellos tampoco pueden se sienten un poco de que están haciendo una competencia de leal pero tú acabas de decir que son los que ellos rechazan exacto ese es el foco no se ha reunido con ustedes la banca privada nosotros estamos haciendo acercamientos con diferentes bancas incluso internacionales hemos solicitado el banco que evalúe a través de los programas que tiene para alcanzar a las pymes que pueda inyectar recursos por la institución de nosotros para nosotros darle ese auxilio inmediato a esas personas que en realidad no tienen un crédito para ir a una banca tradicional pero en el caso cuando ustedes son de Hacienda una institución del estado pero existe también la superintendencia de bancos así es ¿ustedes tienen algún tipo de relación ellos lo visitan ellos lo supervisan nosotros fuimos a seis días de nosotros estar nombrados y juramentados en la caja de ahorros para obreros y montes de piedra fuimos a tener una reunión con el superintendente y establecimos futuros acuerdos para que de una manera u otra a través de una solicitud que nosotros haremos el banco central para que la junta monetaria tome decisiones con relación a la fiscalización de manera que nosotros podamos en un régimen quizás especial por el hecho de las funciones que tenemos se pueda establecer unos reglamentos mancomunadamente que establezcan la garantía de nuestra garantía Hacienda o alguna instancia del gobierno ha evaluado el impacto de Montes de Piedad para mantenerlo vivo o buscarle otro destino actualmente hay mucha alegría con relación y en torno al Ministerio de Hacienda por el giro y las acciones que venimos haciendo todo el equipo de nosotros en la caja de ahorros para obreros y Montes de Piedad y hemos estado elevando la confianza que es lo principal para que una institución pueda obtener ¿Cuántas personas tienen ustedes? Nosotros actualmente tenemos 135 empleados con esto estableciendo que hay policías de banco que son los mismos establecidos por nosotros pero tenemos personal en el país completo de 135 empleados Wellington Grullón Administrador General de la Caja de Ahorros para Sobreros y Montes de Piedad un placer haber hablado con usted el placer es mío y gracias que creo que son importantes nosotros llevar este tipo de información a la sociedad para que se entere de que hay una institución a lo que nosotros nos dedicamos darle las gracias infinitas porque yo creo que nosotros dando este tipo de información hay muchas personas que van a utilizar los servicios de Montes de Piedad muchísimas gracias señoras y señores tenemos pausa señor director claro que sí